Como están amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente en el CONCAR las ventas exoneradas del IGB. Y hablamos de los productos que están exonerados, todos aquellos que se encuentran en el apéndice 1 de la ley del IGB y los servicios exonerados en el apéndice 2 de la ley del IGB. Bien, aquí tenemos que realizar unas configuraciones bastante básicas. Aquí en reportes nos vamos a libros y registros y nos vamos a esta opción que dice registro de ventas. Y aquí tenemos esta opción mantenimiento de parámetros del registro de ventas. Aquí lo primero que vamos a configurar es el subdiario. En este caso, si ya tienes por defecto, configuras el subdiario 07. Voy a darle a modificar para ver cuál es el contenido. Ahí está, 07, registro de ventas inafectas. No hay problema, lo dejamos con ese nombre. Y en la columna ventas vamos a dejar base imponible de la operación grabada y en el código de destino, operación no grabada con el IGB. Si no lo tienes, lo puedes crear aquí en nuevo. Ingresas este detalle que está aquí. Y le damos a guardar. Lo siguiente es configurar aquí en cuenta de ingresos. Aquí yo me había creado previamente una cuenta. Se llama ventas exoneradas para poder identificarlo. No tiene nada de particular esta cuenta, sino que es para poder identificar nada más ventas exoneradas. El único detalle aquí es el siguiente. Vamos a darle a modificar. Y aquí está. La cuenta 7012 se crea desde archivo, mantenimiento de cuentas. Y ahí se crea la cuenta contable. Como te indico, no tiene nada de particular al momento de crearlo en el plan contable. Solamente el nombre. Aquí lo podemos visualizar. El único detalle está aquí en esta opción, cuentas de ingreso ventas. Tienes que ingresar el código. La descripción aparece ya por defecto una vez que lo has creado. Y tenemos que ingresarlo aquí como exonerada. Tenemos la opción de inafecta, exportación. Tenemos el impuesto de la venta al arroz pilado. Y en este caso vamos a dejar como exonerada. Este es el único detalle. Bien. Luego guardamos. Salimos de aquí. Y otra configuración bastante importante es aquí en utilitarios, parámetros generales. Y aquí en parámetros generales tiene que estar activa esta opción que dice activa opción de generación, archivo mensual, ventas, inafectas y exoneradas. Ya tiene que estar activado. Si está activado, simplemente vamos a grabar. Bien. Ahora sí vamos a registrar nuestra venta. Aquí yo tengo una factura de un producto exonerado. Se vende garbanzos secos. Operación exonerada del IGB. Como ya le indicaba, de acuerdo al apéndice 1 de la ley del IGB. La fecha de emisión, 1905-2022. Ingresamos aquí a comprobante. Y aquí tenemos comprobante de ventas. Numeración automática. Y aquí elegimos el número 7. El registro 07. Ingresamos el código del cliente. En este caso lo tenemos aquí. Copiamos. Pegamos aquí. No hay problema. Lo podemos registrar si es que no está. Guardamos. Y seguidamente ingresamos la serie y número. 73. La fecha de emisión es el 1905-22. Y lo que se está vendiendo son garbanzos secos. Aquí, importante, elegimos la cuenta que en este caso corresponde a ventas exoneradas. Aquí aparece como tal la X indicando que esa cuenta es para ventas exoneradas. Ingresamos el importe. En este caso es 254. Ingresamos el número de RUT. En IGV 0, porque está exonerado. Guardamos. Y ahí ya tenemos nuestro registro contable. El DEB y el AVER, la cuenta 70. Finalizamos. Y ahora sí vamos a generar nuestro reporte. Vamos aquí a reportes, registros de ventas. Y generamos nuestro registro de ventas del mes correspondiente. Procesamos. Y ahora sí vamos a generar nuestro formato. Registro de ventas. Podemos generar los libros impresos o libros electrónicos. En este caso voy a elegir la opción de libros impresos. El mes correspondiente. Vamos a visualizarlo en pantalla. Y como puedes ver, aquí está la factura FMD, el número 73, en la columna de operaciones exoneradas. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. No olviden dejar sus comentarios. Asimismo les invito a suscribirse al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. ¡Gracias!